Vamos a inmediato y es que la Dirección General de Contrataciones Públicas depositó este martes en la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa tres expedientes de presuntas irregularidades cometidas en el INAIPI y el Plan Social de la Presidencia. Conectamos en vivo con nuestro periodista Osiris Mora desde la Procuraduría y nos amplía más de esta información, Osiris. Gracias, buenas tardes. Y los expedientes fueron sometidos en esta Procuraduría por el Director General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, quien manifestó que los casos tienen suficientes méritos para ser investigados. Pimentel destacó que en el caso del Plan Social de la Presidencia, se identificó desde el 2019 una recurrencia sospechosa en los procesos de compras y contrataciones, la cual otorgaba adjudicaciones millonarias a compañías que fungían como intermediarias. Que presumimos que en esa institución durante un tiempo considerable funcionó una estructura de proveedores, de funcionarios de esa institución que a través de las contrataciones públicas se agenciaban recursos y beneficios de manera ilícita. Con respecto al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, el funcionario destacó que son dos los expedientes, uno de estos correspondiente al año 2016, en donde se incurrieron en violaciones a los procedimientos de la Ley 340-06 de compras y contrataciones, costándole esto al Estado más de 208 millones de pesos. Que vinculan al INAIPE, un caso relacionado con la contratación de la leche del desayuno escolar, que tiene indicios, violaciones a la ley y suficiente evidencia del funcionamiento de un entramado que buscaba favorecer a proveedores, a funcionarios de manera ilegal. Con estos tres expedientes suman ya cuatro los depositados en esta Procuraduría General por la Dirección de Contrataciones Públicas y la misma dice esperar que el Ministerio Público indague y lleve a los tribunales. De mi parte es todo, yo retorno contigo a los estudios. Muchísimas gracias.